20 minutos faltan para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, en el día de ayer la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos se movilizó bajo la consigna a 6 meses, digan quién es, esto en directo reclamo por la identificación de los restos óseos que fueron hallados en el mes de junio de este año en el batallón 14. La petición apunta a las Fuerzas Armadas y también al gobierno, ya que entienden que no se han hecho los esfuerzos suficientes para lograr conseguir esta información que se reclama. Para hablar sobre estos reclamos recibimos a Ignacio Randonea, integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Muy buenos días y gracias por esto. Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenidos. ¿Cómo evaluó la movilización de ayer y el eco que tiene en el sistema político y en las Fuerzas Armadas también este reclamo que plantean? Bueno, desde el punto de vista de la movilización pienso que estuvo bien, que fue buena. Y bueno, esperemos los resultados que da, digamos, a ver qué eco tiene el sistema político y en las Fuerzas Armadas. Eso, al día de hoy, no podemos evaluarlo porque, por lo menos que yo me haya enterado, no hay ninguna noticia. ¿Qué pasos saben que se han dado en estos seis meses para la identificación de los... Bueno, desde el punto de vista fiscalía, institución nacional de derechos humanos, equipo de antropología, EDAF y madres y familiares, estamos trabajando en conjunto. Se está tratando de completar lo que es el banco de sangre de datos genéticos. Eso presenta problemas de tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque es a partir del año 2000, 2001, que el Estado uruguayo reconoce que existió la desaparición forzada a consecuencia del terrorismo de Estado, con la Comisión para la Paz. Es ahí que se comienzan a tomar muestras de sangre de los familiares. A ese momento ya habían muerto muchos familiares. Para el cotejo de ADN, no soy experto, pero digo, tengo lineamientos básicos, los hijos, lo principal es cuanto más directa es la relación familiar, más puntaje da. Por ejemplo, con padre y madre tenemos un 100% en la identificación. Los hijos son los siguientes que nos dan más puntaje. Después pasamos a los hermanos. Y ahí se empieza a degradar, como quien dice, los datos que da otro familiar. Entonces, tener un sobrino, por ejemplo, ya te da mucho menos puntaje. Para ser preciso, un padre y madre dan 10 puntos cada uno. Un hermano da 5. Un sobrino da 1,5 o cuando son varios sobrinos da 3. O sea, entonces, para llegar a la identificación, cuanto más tarde se tomaron las muestras, es más difícil porque las familias han fallecido. No en todos los casos podemos recuperar restos de la familia, es muy difícil, de la familia que hayan fallecido con anterioridad poder exhumar y sacar muestras. En este caso, los datos habían sido enviados a un laboratorio en Córdoba que no pudo determinar la identidad y entonces ahí fue cuando se anunció el trabajo de empezar a recolectar material genético que todavía no se hubiese recuperado. ¿Cuánto se avanzó en ese trabajo? Bueno, se pudo avanzar, se hizo una exhumación, pero los restos de la madre como del padre no se pudieron hallar. ¿Ustedes están trabajando sobre una hipótesis concreta de una persona? Estamos trabajando sobre una hipótesis y sobre otras, digamos, sobre el total. Estamos avanzando, por ejemplo, una de las cosas que hemos avanzado bastante en donación de sangre de familiares que no son, digamos, sobrinos, nietos, o sea, sobrinos, nietos y todo eso que da poco puntaje pero ayuda a arrimar. Y por otro lado, bueno, en exhumaciones, que es muy difícil en muchos casos lograr tener los datos y todo, o sea... Exhumaciones de familiares, de detenidos desaparecidos para tratar de conseguir material genético que esté más cerca de la correlación. Para que identificar estos restos, pero a su vez ir abriendo el paraguas para que no, en lo posible, no nos vuelva a suceder. ¿Y esa hipótesis concreta sobre la cual buscaron padre y madre y no encontraron, en base a qué se ha determinado? Y bueno, una de las hipótesis que lo manejó Fiscalía, inclusive, bueno, desaparecidas acá en Uruguay... Son pocas. Son pocas. Y por lo tanto, en la medida que se descartan algunas por los datos genéticos que están completos, trabajás... Quedan menos. Te quedan menos. Y ahí es donde vamos apuntando. Claro, ahí porque no han aparecido restos de desaparecidos en Argentina aún. Por eso también la presunción de que, bueno, en el terreno de las posibilidades sería más posible encontrar a quienes hayan desaparecido aquí que hayan desaparecido en Argentina. Claro. Y aparte, bueno, por la información que dan los restos socios, también te van aproximando. O sea, por el deterioro no nos pueden dar una estatura exacta, pero sí aproximada. Entonces ahí, o una persona muy alta o muy baja, si te dan un término medio, te vas acercando. O sea, rango de edad pasa exactamente lo mismo. O sea, no hay un rango de edad exacto, pero te dan entre tanto y tanto. Ese entre es muy amplio, pero te descartan gente, compañeras, que fueran muy jóvenes o que fueran muy viejas. Y el reclamo que ustedes están poniendo arriba de la mesa, más allá del histórico y es el que tenga información que la aporte, en relación a este caso y a que se hagan los esfuerzos o mayores esfuerzos para poder lograr identificar de quién se trata, ¿qué es concretamente lo que ustedes entienden que se podría estar haciendo y no se está haciendo? Bueno, primero que nada, estos restos los encontramos en el Batallón 14. Nos confirma que es una detenida desaparecida, inclusive por la autopsia que se realiza después, las circunstancias de la muerte, las causas de la muerte, que fue sometida a tortura. Esto es producto del terrorismo de Estado. Fue secuestrada por las Fuerzas Armadas, fue torturada hasta la muerte, fue enterrada en un cuartel. ¿Quién tiene la información de lo que pasó? Son las Fuerzas Armadas. Sabemos que los servicios de inteligencia que actuaban, actuaban bajo órdenes y todo lo documentaron. Eso está probado. Entonces, lo lógico es exigirle a las Fuerzas Armadas que brinden esa información. Sabemos y tenemos documentado que tienen mucha información que no han brindado. Sabemos también, porque en determinado momento, recuerdo que se nos decía que le cargábamos la mochila a las nuevas generaciones. Porque es verdad, el actual comandante en jefe no tenía ninguna responsabilidad en aquel momento. Eso lo reconocemos. Pero hay una línea de conducción de las Fuerzas Armadas que lo expresan, que reivindican el pasado y que no les afecta su honor. Lo vimos en los tribunales de honor. Digamos, el caso... Porque todos hablamos del tribunal de honor de Gavazo y todo, pero el caso de... De Arcebo. De Llevo, de Larcebo. Ese es el más flagrante en el sentido. Que el tribunal diga que es un ejemplo a seguir por las futuras generaciones un criminal condenado por más de 28 delitos de asesinato, por favor. Pero a ese extremo no llegaron otros, no llegaron a ese extremo. No llegaron, pero... Sí. No les afectó el honor. Gavazo, ¿cuánto...? Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eso lo dije, el de Larcebo me di cuenta enseguida. Es el más flagrante en el sentido de reivindicarlo y ponerlo como ejemplo. Lamentablemente. Cuando vemos que, por ejemplo, uno de los integrantes del tribunal de honor, como es Saralei, fue postulado para ir como agregado militar a Alemania por el Estado uruguayo, que fue rechazado por Alemania, el ministro sabía perfectamente que había participado en el tribunal de honor. Porque cuando nosotros tuvimos la información, nos comunicamos inmediatamente. Porque puede haber un error. Pero después que fue rechazado por Alemania, el ministro dice que para él cumplía los requisitos y estábamos mandando a alguien que reivindicaba la desaparición forzada y la tortura. Entonces, a mí, cuando voy juntando todo eso, cuando hablamos con el presidente al poco tiempo que había asumido y le planteamos que había que exigirle la verdad a las Fuerzas Armadas, el presidente no se compromete con eso. Cuando hablamos con el ministro de Defensa y le pedimos archivos, buscar los archivos, y el ministro dice todo lo que a mí me sigue se los voy a transmitir. Pero tres veces nos contestó en esa entrevista lo mismo. Nunca, en ningún momento, se comprometió a buscar nuevos archivos. Y nosotros, en solicitudes de acceso a la información, en el cual hemos documentado, esta documentación existe, nos contestan que no está. Por ejemplo, los mal llamados archivos Berruti, porque en definitiva no los produjo ella. Los encontró. No, 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 pero a lo que voy es a esto. Son archivos microfilmados por el servicio de inteligencia. Esos archivos constan que sabemos nosotros y lo podemos probar de 3.074 rollos de microfilm. Conocemos alrededor de 1.400. Le entregamos la lista al ministerio de Defensa de los rollos que faltan. Hicimos la solicitud de qué pasa con estos rollos. La contestación que viene del Ministerio de Defensa es la Fuerza Aérea contesta que no lo tiene, la Fuerza, como es, el Ejército contesta que no lo tiene, la Marina contesta que no lo tiene, Servicio de Inteligencia contesta que no lo tiene. No hubo investigación de dónde están. Entonces, no vemos una actitud de gobierno de exigir que aparezcan y le proporcionamos documentación al ministerio de Defensa de que eso existe. Pero ustedes creen que materialmente para el gobierno es posible, digamos, porque han pasado un montón de gobiernos que se han abocado al tema con mayor o menor intensidad, eso es verdad, pero no ha sido fácil para los gobiernos llegar a esa información. Ustedes dicen que una orden del ministro puede desembocar en que efectivamente se entreguen esos materiales. Perdón, eso está, eso existe. ¿Puede suponerse que en algún momento se microfilmó ahora? ¿Dónde están o se sabe? Pero estamos hablando de microfilmación que no se produjo en el periodo de la dictadura, la microfilmación siguió como mínimo hasta 2004, finales de 2004. ¿Ustedes creen que ahí hay información sobre los detenidos desaparecidos? Y ahí corríjanme, ustedes que han trabajado sobre el tema, hasta ahora en los archivos no ha habido información sobre enterramientos clandestinos. ¿Pero por qué? Porque los rollos que incauta la ministra, el entonces ministro Azucena Berruti, los incauta ¿dónde? En la escuela de inteligencia. Eso se utilizaba para formar a los integrantes de inteligencia. Por lo tanto, la parte operativa, porque, o casualidad, falta la parte operativa, la parte operativa para formar a los futuros agentes de inteligencia no es la necesaria. Lo que es necesario es cómo se obtiene información, cómo se clasifica y cómo se procesa. Por lo tanto, lo que estaba ahí era para la formación de los servicios, aparte de que estaba al servicio de los retirados. Militares. ¿Ustedes evalúan que eso lo sigue teniendo en custodia a algún sector de las Fuerzas Armadas? Y sí, lo produjo, hay una cuestión, lo produjo el servicio de inteligencia. Generaron infraestructura, porque uno de los rollos lo dice, se generó infraestructura para efectuar la microfilmación, procesarlos químicamente, porque son fotos, y conservarlos. lo que hemos accedido son copias, los originales están guardados. Sabemos que hay otros archivos, por ejemplo, la Marina, hay, en la Marina, hay, o en el comando de la Marina, hay una sala que es de microfilm. solicitamos las actas de apertura y de cierre de los rollos que contuvieran información del 71 al 85. ¿Y qué pasó con eso? Nos contestan, nos entregan, aproximadamente son 800 rollos que constan desde documentación de 1800 y algo, de principios de siglo, o sea, hay rollos comprendidos en ese periodo, no llegan a 15 y son o accidentes navales o cuestiones de detalle. Ahora, eso nos lo entrega el Ministerio de Ofensa. ¿Podemos creer que es un problema de incomprensión lectora? ¿Cómo nos pueden entregar eso? ¿No es una falta de respeto? ¿No es decir ¿no? ¿Te estoy tomando el pelo? Cuando el Ministro sale y dice hemos contestado X cantidad de solicitudes de acceso a la información pero no dice cómo la contestaron porque las que refieren a información sensible, o sea, para la búsqueda de los detenidos desaparecidos, no contestan, no hay. Bueno, esperemos que esto pueda avanzar de una manera mejor a la que él va a hecho hasta el momento. Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.